¿Cómo estás Daniel Vidal? Andá contándome un poco de esta obra, después vamos a hablar, estamos en el stand-by club, pero ahí se ve mejor. Contame un poquito de esta obra. Bueno, esta obra se llama Odradec, el título es un poco críptico, pero tiene que ver con una ciudad de Medio Oriente. Y en este cuadro trabajé mucho las texturas y el color saturado. Creo que quise hacer un contrapunto entre un color muy fuerte, que llama mucho la atención de fondo, y la textura de la figura que emula el hierro oxidado. Esa es más o menos la parte compositiva. Y hay una parte de simbolismo en tu obra, muy grande. Sí, el simbolismo tiene que ver con las constelaciones, con los mapas antiguos, con las estrellas, con las culturas primitivas, con el medioevo. Hay un poquito de todo eso, de viejas historias. ¿Has hecho alguna investigación especial sobre este tema o por qué te volcás a esto? No, hay como una empatía con respecto a ciertas imágenes que son un poco diferentes a las imágenes tradicionales de las artes. Tengo mucha afinidad con lo que es enciclopédico, con las enciclopedias antiguas, con los mapas antiguos, con los lenguajes de otras épocas, de otras culturas. No obstante, no es una lectura literal lo que yo estoy haciendo de esas culturas, sino que es algo que parte de la intuición. Sí, a ver, porque háblame un poquito de eso. ¿Por qué de la intuición? A ver. Porque no es una transcripción literal de esas culturas lo que yo hago, sino que las absorbo, las reciclo y salen en la obra sin que yo me haga muchas preguntas de qué significa. Es decir, que en la obra no hay un significado concreto ni literal de esas culturas. Hay una apropiación, como se dice hoy. Pero vos has hecho investigaciones, ¿no es cierto? Sí, sí, investigaciones sobre la imagen y sobre textos. Pero, digamos que me interesa que el espectador aborde la pintura o la obra, la imagen, a partir de su propia intuición y su propia... Su propia vivencia. Su propia vivencia. Tal cual, cada uno lo ve en forma diferente, ¿no? Claro, exacto. Y en instantes diferentes. Exactamente. Es lo que hablábamos ayer con un grupo de artistas que comentaban tu obra, justamente. Y veo que acá también jugás mucho con las texturas, ¿no, Daniel? Acá así de cerca se parecía mejor. Sí, en esta obra aparecen texturas que en obras anteriores mías no aparecían. Y también con la geometría, por ejemplo. Sí, sí. La geometría siempre está presente en la obra mía desde sus inicios. En esta obra en particular aparecen otros elementos que son justamente esas texturas. Y decime, Daniel, ¿cómo te sentís en este stand acá especial con esta diversidad? Porque estamos dialogando culturalmente y a través del arte dentro de la diversidad. Sí, para mí es un placer y un honor tener un contacto directo con los otros colegas, con otras obras de arte, ver cómo conjuga la obra mía con la obra de otros artistas. También ver qué opina el público. Tal vez no he habituado a ver tanta diversidad y me da mucha curiosidad saber qué opinan sobre esta obra, ¿no? ¿Y te sentís cómodo con nosotros? Sí, me siento bárbaro. Bueno, muchas gracias, Daniel Vidal. De nada. Te vamos a esperar en Rosario y seguramente que en París nos volveremos a encontrar. Gracias, sí. Y también acá en Buenos Aires. Gracias, Diana. En el stand de May Club en esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.